Seguro que más de una vez has visto una cantera. Ese mordisco que se le va pegando a una montaña, poco a poco, bocado a bocado. Y de ahí se va sacando piedra que luego servirá para construir, o metales que servirán para hacer baterías, microchips, o metales preciosos también, para venderlos por todo el valor que tienen, que será mucho. La cantera en definitiva es algo imponente. Es algo que con el paso de los años va desgastando toda una montaña, esa mole enorme. Se podría decir que a día de hoy una cantera es el único medio que se ha inventado para mover montañas. Aunque si lo piensas un poco, es verdad que hace algunos siglos alguien patentó una fórmula alternativa para mover montañas. Seguro que lo sabes, claro. Ese alguien fue Jesús. Mira lo que nos cuenta el Evangelio. Os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte, trasládate de aquí allá, y se trasladaría, y nada os sería imposible. ¿Qué te parece este método? Es verdad que de primeras suena un poco raro. Porque además, si te fijas, Jesús, nos lo cuenta el Evangelio, no hace milagros de ese estilo. Jesús cura enfermos, leprosos, llega a resucitar muertos. Pero lo de mover montañas no lo hace mucho. Trasládate de aquí allá. Eso es lo que nos dice que sería el poder que tendríamos si tuviéramos fe. Además, un poquito de fe, no mucha. Suena un poco raro, en definitiva. Jesús, parece que te has venido un poco arriba con esto. Me extraña esta expresión tuya. Mover montañas. Es verdad que alguien capaz de hacer los milagros que hizo, no solo eso, sino de morir y resucitar por mí, pues quizás le tengamos que dar algo de crédito. No, no nos podemos quedar en un simple Jesús, te has venido arriba. Vamos a intentarlo. Y por eso, Señor, te pido que me desluces. Te pido que me ayudes a entender estas palabras tuyas. Para entenderte, Jesús, muchas veces tengo que salir de mis esquemas de siempre. Y te invito ahora a que pienses en una montaña que quieras mover. Claro, a lo mejor la primera montaña que se te viene a la cabeza, pues es el montón de ropa que hay en el fondo de tu armario, o la que está aplastada en el segundo cajón. Pero no pienses en esas montañas. Ni en los montes a lo mejor, si tienes vistas a una cordillera. No, no pienses en esas. Piensa en tus montañas interiores. En ese defecto que no consigues vencer. En esa caída, siempre en lo mismo. Algo que miramos en nuestro interior y vemos que es imponente, sólido, inamovible. Algo que por mucho que empujemos, no podemos darle ni siquiera un mordisco. Ni siquiera podríamos hacer una cantera de eso. A veces, al pensar en estas cosas, en esos defectos, en esas caídas, en eso que nos pesa un poco, que nos ensombrece el alma, a veces nos desanimamos. Creemos que no hay mucho que hacer. Que ese defecto, ese vicio, esa caída, me ha ganado la partida. Y me conformo. Pacto un poco con eso. Bueno, sí, total. Bueno, ya me confesaré. Bueno, si es que es imposible vivir de esa manera, como me dice la iglesia. Jesús, tú lo que nos dices es que eso no es así. Que no tenemos por qué conformarnos. Que podemos aspirar a mucho más. Lo malo de los defectos, lo malo del pecado, es que nos quita felicidad. Por eso el pecado es el gran engaño. El pecado no es saltarse una norma de tráfico, un semáforo o un stop, o superar el límite de velocidad. El pecado es el gran limitador de nuestra felicidad. El pecado, a veces, es esa montaña que nos tapa todo. Esa montaña amenazadora, inamovible. Jesús, lo que nos dices es que la fe en ti es la que va a mover esa montaña. Lo que nos prometes, Jesús, es un horizonte mucho más amplio. Es una felicidad que no habíamos imaginado. Lo que nos prometes es que somos capaces, de vencer esos obstáculos. Y ese defecto, eso que te pesa tanto, eso que piensas que nunca vas a conseguir vencer del todo. Jesús, la fe en ti es lo que me garantiza que voy a poder vencer, que saldré victorioso. Por eso, tener fe, vivir de fe, no es ser un ingenuo. No es decir que las cosas se van a arreglar como por arte de magia. No, requiere mucha fortaleza. Porque la fe, lo sabes muy bien, se manifiesta con obras. No hace falta, no, no es decir señor, señor, como nos recuerdas Jesús. No, no, obras. Para mover mis montañas interiores, el primer paso, ¿cuál es? Intentarlo. Y el segundo, volver a intentarlo. Y el tú me quieres con mis defectos. No quieres a mis defectos, me quieres a mí. Pero sobre todo, me quieres luchador. Quieres que vuelva a intentarlo. Porque cuando lo intento una y otra vez, es cuando te descubro a ti. Cuando descubro que efectivamente me tienes preparado algo espectacular. Ser perfecto no es no tener defectos, sino volver a intentarlo. Eso es ser perfecto. Eso es ser santo. Pídeselo, porque vivir de fe es un don, es un regalo. Por eso, te invito a pensar qué parte de tu montaña interior vas a intentar mover hoy. Vamos a darle el primer mordisco a esa montaña. Jesús, me voy contigo a mover montañas.